Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante interesante Donde hoy, amigos y amigas, vamos a ver el desarrollo del mapa de casa que tenemos a día de hoy Lógicamente darle los créditos a la persona que ha hecho todo esto Que la verdad que está muy, pero que muy guapo el vídeo Tendréis abajo en la descripción, en la primera rayeta tendréis el enlace donde podéis ver En este caso, este mapa sin yo comentarlo Dejarme abajo en los comentarios que os parece este tipo de vídeos, si os gustan o no Dejar un buen like, suscribiros al canal que es totalmente gratis y la verdad que me apoyáis muchísimo Y ya que estáis, pues bueno, si queréis activar la campanita para que os llegue la notificación O alguna notificación de cuando suba vídeo, pues más que mejor, ¿no? Así que chavales, no me entretengo más y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo, vamos allá Vale gente, ya estaría por aquí, como digo, en este caso vamos a ver el mapa de casa que tenemos a día de hoy Es decir, el rework del mapa de casa sin terminar, ¿vale? Lo básico, vamos a ver un mapa sobre todo super plano, ¿vale? Sin terminar, como digo, es un mapa que estaba en desarrollo, ¿vale? Y que como digo, tenéis abajo en la descripción el enlace del chaval Por si lo queréis ver más pausado o lo que sea, ¿no? En este caso, como digo, lo he visto yo muy por encima Y la verdad que hay cosas muy guapas, como digo Esta primera cosa que la verdad que no me esperaba que iba a estar Esto del wipe, ¿vale? Esto que es, pues bueno, cuando un mapa está en desarrollo Un mapa que puede cambiar, ¿vale? Cuando nos invitaron a Caramelo, a mí, en este caso a Kirsa también A lo del tema de probar la nueva operación Neon Dawn También el mapa de Rascacielos, el rework de Rascacielos tenía esto de wipe también Y lógicamente, pues si queríamos sacar a una captura de pantalla o lo que sea No podíamos porque estaba esto del wipe Y como digo, no lo iban a cambiar, ¿no? Vamos a ver el tema de las zonas Como podéis ver, las zonas seguían manteniéndose igual Ya tenían el nombre de las zonas Ya tenían la base del mapa Ya estaba hecha Pero como digo, es un mapa que está muy vacío, ¿vale? Tienen, como digo, la base Ahora lo vais a ver Y sobre todo le falta, pues eso, ¿no? Darle la forma que tenemos a día de hoy en el juego Los colores y demás En este caso, pues aquí estaréis viendo lo principal, ¿no? El mapa de casa sin terminar Y lo que me parece raro es todo lo que hay ahí arriba Que es realmente el mapa de casa como terminado No sé, como todo el color Todos los muebles que faltan Lo vais a ver ahora No sé, la verdad No sé qué... No sé por qué tienen eso ahí arriba Pero como digo, la verdad que me raya bastante eso Pero bueno En este caso, como digo Vamos a ver un mapa Que, por cierto, en este caso El chaval, pues bueno Enseña que está con la comando de Mozi Con la habilidad de Wamai Pero esto, pues bueno Es una persona que se ha metido en los archivos del juego Y ha podido probar todo esto, ¿no? Vamos a ver un mapa súper plano Un mapa súper vacío Un mapa que, como digo Estaba en desarrollo Y que tenían lo más básico, ¿vale? El nombre de las zonas Las cosas más significantes Los muebles más significantes Que le hacen realmente Llamar a la zona por eso Por esos muebles Los van a tener, ¿vale? Y ahora, como digo Vais a ver sobre todo Muchísimas cosas Que a día de hoy no tenemos Y es por eso Por lo que me ha animado a hacer Este vídeo Porque la verdad que es bastante, bastante curioso Dejadme abajo en los comentarios Que os parecen Y sobre todo, mira Esta dronera La pequeña Pues bueno Esa rampa que le hacen Para que los drones puedan ir más fácilmente Y demás Aquí prueban todo El tema Pues eso Las zonas que se pueden hacer Walvan y demás Ahora vamos a ver el tema De los refuerzos Como digo Es un mapa Que está súper plano Y vais a ver todo Como si estuviese Bueno, en desarrollo, ¿no? Y una cosa muy curiosa Una vez que entre A la zona de karaoke Vale, como bien he dicho antes Solamente van a estar Los muebles Significantes Del nombre de esa sala Vais a ver, ¿vale? En este caso de primeras Vemos el piano Que es como lo más significante De este karaoke Vemos guitarras Que a día de hoy No están en el juego No están en el mapa Original, ¿vale? Vemos esa pared azul Que lo que significa Esa pared azul Es la pared donde nosotros Podemos disparar A través Podemos hacer Walvan y demás En este caso Una cosa muy curiosa Es que le ponen El nombre ya A cada sala Como se va a llamar En este caso Esta Cuando entren Sería TV Room No sé, la verdad Tipo, no sé Se inventan Ellos los nombres Le van poniendo los nombres A cada sala Como digo Para, pues bueno Guiarse o lo que sea, ¿no? Y como bien podéis ver aquí El tema de los discos Muy pequeños objetos El mapa muy vacío Por dentro En este caso Esta Quitarlas cruzadas Que creo que a día de hoy No tenemos en el juego Sí, no me acuerdo muy bien Pero como digo Vamos a ver sobre todo Cosas que Estaban aquí O... Sí, estaban aquí Y que a día de hoy No tenemos en el mapa normal O que a lo mejor No estaban aquí Al final Han acabado saliendo En este caso Estas serían las escaleras Y sobre todo Pues la zona esta de Bueno, de billar, ¿no? En este caso Esta estantería Que no tenemos a día de hoy En el juego Está de otra manera Puesta En este caso Estaba aquí con una cobertura Ahora No la tenemos así Lógicamente Los típicos sofás Que esos Creo que están así Desde... Desde el antiguo Mapa de casa Puede ser No me acuerdo muy bien La verdad Pero bueno Una auténtica barbaridad Como digo El mapa vacío Completamente Quiero decir Con muy poquitos objetos Con muy poquitos Estorbos Por así decirlo Las habitaciones súper limpias El mapa súper plano Como digo Esto estaba en pleno desarrollo Y lógicamente Tienen que empezar Poco a poco, ¿no? La zona de cocina En este caso Aquí la estáis viendo Vaya locura Esta estantería Que creo que a día de hoy No la tenemos, ¿vale? Me parecería bastante raro Si tenemos esa estantería A día de hoy en el juego Las paredes azules Como digo Son las paredes Las cuales nosotros Podemos disparar A través de ellas, ¿vale? Donde podemos hacer Walvan y demás La cocina realmente No ha cambiado mucho Como la tenemos a día de hoy La típica cámara Que creo que está No está ahí exactamente Sino un poquito más alejada Puede ser No me acuerdo Muy bien, la verdad Y bueno En este caso Pues eso La zona de De TV No sé La verdad que Como digo Todo gris Todo blanco Sin terminar Prácticamente nada Sin nada Es raro, ¿eh? Fíjate porque ahora Vamos a ir a la zona de arriba Y es raro ver estos libros Estas estanterías Aunque esto es prácticamente Lo mismo Que el antiguo mapa de casa Así que realmente No han tenido que hacer nada Pero sobre todo Las estanterías Los libros Todo eso No están No están En este desarrollo De este mapa En este preciso momento No estaban Los pequeños detalles Así que me hace bastante raro Ver sobre todo eso El tema de libros Y todo eso La verdad Aquí La zona de la ducha Que en este caso La ducha está totalmente Bugueada El agua Por lo menos A día de hoy Lógicamente Esto no está así No sé La verdad Que mola bastante Tío Mola bastante En este caso Lo que también Cosas que Yo por ejemplo No había visto nunca Es el nombre de las salas ¿No? Aquí arriba Como lo ponen en rojo Para guiarse ¿No? Una forma Para guiarse Y demás Mola bastante Y bueno En este caso Tendríamos La zona de máster Que no ha cambiado mucho Como la tenemos A día de hoy Ya la tenían Prácticamente planeada Todo La verdad Que mola bastante Y a esto es a lo que me refería ¿Vale? La zona de la estantería Y todo esto Que es plano Literalmente es plano No En este momento Pues no querían Yo que sé No querían poner Ese tipo de cosas Querían diseñar el mapa Tal cual Y luego ya ir metiendo Cosas poco a poco ¿No? Mola bastante Tío La verdad que era muy curioso Esto Y por eso Le he querido meter Una reacción En estas estanterías Como podéis ver Y demás Zonas que como digo A lo mejor yo no me he dado cuenta Se me ha saltado algo O habéis visto algo Que estaba aquí Y a día de hoy No lo tenemos en el juego Dejádmelo abajo En los comentarios Porque como digo Es un vídeo sobre todo Muy interesante Y el mapa es súper plano A mi lo que más me ha sorprendido Es que el mapa es súper plano Literalmente primero hacen El tema de las habitaciones Mirar esto Tú Las paredes como rosas La habitación de las niñas No sé Una tremenda barbaridad La verdad Hacen primero el mapa Y luego el tema de los muebles Miraos La Mirar la cama Chavales Mirar la cama Sin textura Sin nada La cama Era súper básica Y mirar a como la tenemos A día de hoy Quiero decir Hay una gran diferencia Sin ninguna duda De como lo tenemos A día de hoy A como estaba En desarrollo Quiero decir Lleva un trabajo Impresionante Esto Es una barbaridad La verdad Mola muchísimo Ver este tipo de cosas A mi me mola mucho Porque sobre todo Vemos realmente Como ha cambiado el mapa Y como lo tenían ya Esa idea De como hacer el mapa Además La zona de gimnasio Aquí la podéis estar viendo La zona de gimnasio Realmente En el antiguo mapa De casa Ya la tenían Prácticamente hecha No han cambiado mucho Vamos a ver La zona de garaje A ver Los coches Y demás Lo tenían ya todo hecho Si os dais cuenta El mapa Ya lo tenían hecho Lo que les faltaba Eran los detalles Básicamente El tema de libros El tema de estanterías El tema de rellenar Un poquito Esos espacios vacíos Pero lo que era Sobre todo Mirar aquí Las zonas Donde podían entrar En garaje No sé Me parece una auténtica locura Tenían como todo El mapa ya hecho Y ya les faltaba Pues eso Terminar Lo poco que les quedaba De tema de objeto Y demás Que locura Que auténtica locura Mola mucho La verdad Dejarme abajo En los comentarios Que os ha parecido este vídeo Chavales Ya sabéis que Un like y una suscripción Se agradece bastante Yo la verdad Que me lo paso muy bien Relacionando a este tipo de vídeos Como digo Apoyarlo bastante En este caso Con un buen like Y con una buena suscripción Si queréis Que volvamos a ver Un vídeo parecido A esto Tengo también Un vídeo En el antiguo mapa De Oregón Vale Si era en el antiguo mapa De Oregón Así que si veo Que lo apoyas muchísimo Como digo Traeré ese vídeo Que yo creo Que puede estar Bastante bastante guapo Así que nada Chavales Yo me toca Despedirme ya Como digo Ya sabéis Que bueno Un buen like Una suscripción Se agradece muchísimo Un besazo para todos Día 30 Ya de diciembre Queda nada Nada para empezar El nuevo año Espero que lo estéis Pasando bien Con la familia Y nos vemos En el próximo vídeo Gente un placer Adiós Chao Chao